Alboraya es, sin lugar a dudas, la capital mundial de la horchata. La bebida valenciana por excelencia es todo un símbolo en la localidad. Y resulta que hoy Alboraya está de celebración porque es el Día de la Horchata. Y nos hemos venido hasta aquí, hasta la avenida que lleva el nombre de la famosa bebida valenciana para ver cómo celebran sus vecinos este día y para ver si nos tomamos una buena horchata. El Ayuntamiento ha repartido horchata y fartón de forma gratuita a todos aquellos que han querido acercarse. Además, la mañana ha sido amenizada con la cuella del Tabal y Dolzaina de la Societad Musical. A lo largo del día se volverá a repartir horchata y fartón para los vecinos y habrá un taller para que los más pequeños aprendan a hacer horchata artesanal. Todo este día está englobado en la celebración del 40 aniversario del Día de la Horchata en Alboraya, por lo que se trata de una fecha muy especial para todo el municipio. Este día es muy especial y además este año mucho más porque llevamos dos años sin celebrarlo. Entonces teníamos muchas ganas de convocar, convocar a todo el pueblo y que todos vengan a recibir la horchata que estamos dando. No solo a los del pueblo, todos los que entren por la entrada en coche, en autobús o como sea, les vamos a parar y les vamos a ofrecer horchata y fartón. Y para todos aquellos que no se han podido acercar, tendrán una nueva ocasión de celebrar este Día de la Horchata. Podrán ir a Porza Playa, en las fiestas de Porza Playa, que será la otra semana, y también podrán disfrutar de la horchata en la Patacona, que será en septiembre. Sobran los motivos para seguir disfrutando de la bebida más icónica de Valencia.